¿Qué es la tecnología? Hoy estamos en una era de digitalización. Se habla de la revolución industrial o la industria 4.0. Estamos en una economía digital donde la tecnología hoy es un habilitador del negocio. Existen nuevas tecnologías como el cloud, la movilidad, las redes sociales, el internet de las cosas y la inteligencia artificial. La gran pregunta es cómo podemos incorporar esas tecnologías y gestionarlas eficientemente y cómo poder aprovechar esas tecnologías para beneficio del negocio. Se estima que para el 2021 el 80% de las ganancias de una empresa vendrán de los canales digitales. Esto implica que cuando usemos un canal digital vamos a tener nuevos retos. En este curso comprenderemos y aprenderemos los marcos de trabajo que hay para una gestión eficiente de tecnologías de información. Principalmente utilizaremos IT como un marco de trabajo para la gestión de operaciones. Además, lo que vamos a lograr es revisar algunos casos prácticos y experiencias que ayudarán al alumno a poder comprender dónde están los errores, dónde están los problemas, las áreas de oportunidad como también las buenas prácticas para poder afrontar los retos de una gestión eficiente de tecnologías de información. Este curso está dirigido a personas que hoy gestionan proyectos, gestionan áreas de operaciones, gestionan áreas de tecnología y que quieren ser hoy habilitadores del negocio.